Yo he vivido dando tumbos, rogando por el mundo y haciéndome el destino En los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por Baquiano y por Quillo Comprendo que en la vida, se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso, me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor Si ayer la quise, qué importa, qué importa si hoy no la quiero Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas, y entro a hacer recuerdo Después de mil amores, que me van a hablar de amor Muchas noches en invierno, me ató desde el pasado, la soga del recuerdo Pero siempre me he soltado, como un potro, mal domado por Baquiano Y porque yo, que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora, que estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor